VOLOBANER Creo que me prestó 100 barros para comprar Mario Bros U No, Wii U No, The Wii ¿Sí? Creo que fue ¿Y yo? Le dije, ahorita te lo regreso Y ya, lo compré y luego fui a mi casa y regresé a los 100 barros ¿Sí? Sí, y el disco no sirvió Y lo fuiste a revender y te dieron más, ya te lo recuerdo No, lo cambié por una película de inteligencia artificial en Blockbuster Bueno, sabías, bueno Hoy ¿Qué va a haber hoy? Nada Ya vayas a otro canal, bye Jajaja No, hoy va a haber otro porque el día que comemos porque se nos acaban los temas Y nosotros no hay por dónde queda así Jajajaja Y va a ser otro versus De... Hoy voy a poner los míticos churrumais Con limoncitos de sabritas Versus... Con los churrumais de la marca Horrera Porque a Barcel, los idiotas no tienen churritos ¿No? No Es que en el paquetex o... ¿Cómo se llama botanax? Huele, huele, huele... Bueno... Porque los churrumes no tienen... ¿Qué te va a quedar? 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 Esas... Casi no me traben a nada No es porque tengo la nariz tapada una de dos Ahora vamos a probar estos Los comas estos Sí Lo curioso es que... No es así... No es así porque chingón saben... Pero saben mejor... Estos saben como que más a tortillita maíz Ajá... Estos saben hiper duros... Si tienes problemas con los dientes y se te van a romper No los comas estos Están muy... No sé si fue esta tanda la que salió así... No recuerdo que fueron tan duros... Jajajaja... Estos son tanda... Jajajaja... Pero... Estos... Están un poco más suaves y crujientes... Saben como que más a tortillita con... Con chile y limón... ¿Quieres el productor? A ver... Yo voto por esos... ¿Ves? La botana... Así nada más... Jajaja... No tiene ni nombre... Chale Herrera... No... No está tomando el chile de aquel... Nooo... Uy... Me señaló a mí... Jajaja... Jajaja... ¿Por qué no te gusta ni chile? Jajaja... A ver... Otra vez... Bueno... A ver... Este... Este sabe más al limón... Este sabe más al limón... A ver... ¿Tú? Tenemos que secatar bien estos productos... Porque si no... Los van a defraudar... Tenemos que hacer bien nuestro trabajo... Este más al limón... Pues se sabe mejor... Bueno... Son porquerías... Pero se sabe mejor... Jajaja... Oh shit... A ver... Paredicto... Gana este... Es Marco Herrera... ¿Te gustaron más estos? Sí... ¿Tú? Estos... Este... Ganó por mucho... Bueno... No... Ganó por mucho... Simplemente sabe un poquito más rico... Estos... Estos... Estos están más crujientes... Suavecitos... Y... Me he hecho un día... Te sigo al DF... Una vez nada más... No he visto que en el DF... Vienen un churrito... Un churro... Que es como forma de círculo... De espiral... Ajá... Bueno... Pues yo un día fui al DF... Y proveí... Se me atajó esa madre... Las pedí... En el centro histórico... Junto a la catedral... Y ya me estaba... Me estaba vendiendo el vato... Y como lo estaba dando... Ahí gritó... C4... 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 O C5... C5... Y de pronto todos los ambulantes... Agarraron sus cosas... Las levantaron... Y se las agarraron corriendo... Y yo... ¿Este quedaron con tu churro? No... Me quedé con mi churro... Y esa me lo dio... Se consideró un grano... Que me dio mi cambio... Ya... Me está... ¿Viste? El C4 de esos... No vale el cambio... Oye... Hoy están de suerte chavos... No dame... Porque los queremos mucho... A ver... Este no va a ser un versus... Este no va a ser una pinche crítica... Como la costumbre... De Mega Rice Krispies Treads... No sé que tiene de Mega... Es un tamaño normal... ¿Ven? Al productor se la vamos a dar completa... Porque les alcance toda su chamba... Porque le guste entera... Y nosotros pues nos la vamos a partir... ¿Qué es esto? Bueno hay un cereal que se llama Rice Krispies... Ya lleva años creo... Ya lleva años... Solito no se da nada... Es un cereal sin sabor... Pero luego sacaron la versión esta que tiene como miel... Según es este... Sabor malvavisco... La verdad a mi en lo personal... Este... Me encanta... Puedo estar comiendo todo el pinche día... Esta onda... Es muy... Es muy este... Pedajoso... Pero créanlo... Si no lo han probado... Se están perdiendo de una de las cosas más chingonas del mundo... Pura mil diabetes este producto... Pero la verdad es delicioso... Ah... 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 Muy mono... Se ve muy bueno... Y sabes que me recordó... A la subicrema... De la lechera... Mmm... Es guajín... Buena la textura de esta bien chingona... Pero... Ah... Si... Es suavecito... Tiene un sabor agradable... No es... No es tan empalagoso... Pero es dulce... Ay... Que rico... Y sabes que es lo más chingón... Hubo un cereal que estaba hecho de eso... Se llamaba... Rice... Cereal... Rice Krispy Treads... Que rico cereal... Ahorita ya en Walmart no lo encuentro en ningún lado... La verdad... Pero... Era mi cereal favorito... Lo... Compré un montón de cajas... Y me acababa... Me acabé una caja en 3 días... De tanto que lo comía... Una caja en 3 días... Suena... Suena como que... No hubiese el reto... Eh... No mames... La caja grande... La de medio kilo... Coger... Desayuné... Desayuné y... Y... Ceneré cereal con eso... La mano saluda a Manfredo... Que él dice que el cereal se puede comer a cualquier hora... Yo digo que sí... Se debe de comer a cualquier hora... Ese hombre va para presidente... A ver... Rico esa mano... ¿Cuándo se le pone? Yo le pongo un 10... 10... Si... Nuve... 9... Es un cu Jared 11... No voy a darle a lo que es tan range... Entonces, a lo mejor le pongo un 9, porque siempre va a haber algo mejor. ¿Dónde le pones 9? 9.9 Puedes ver algo de 10. Igual es 9.5 yo, o sea, allá que están las matemáticas y el productor le va. Que rico sabe ese chingadero. Bueno, ahora que estamos hablando de comida, hablamos del asadero La Patrona. Fuimos al asadero La Patrona en su primera semana de inauguración. ¿Qué es Asadero La Patrona? Es un lugar que lleva como 3 años que se hizo aquí en Veracruz. Un localito chiquito, luego fue creciente y fue tan popular por las hamburguesas, por su forma de presentarlas. Que llamó mucho la atención y el sabor, pues en su momento estaba muy rico. Entonces, se hizo tan grande que ahora tiene sucursales por todas. Pinche Veracruz y se ve chido. Se ve. Y aquí en Veracruz, pues, porque Veracruz tenemos una patrona, o sea, un lugar hasta el culo de calorías. Al lado de un gimnasio. La peor, es la ironía más grande que he visto real en mis propios ojos. Aquí está el gimnasio, o sea, es un gimnasio en un terreno, una cuadra, que no es hasta aquí. Y la mitad. Y la otra mitad es la patrona, que antes era parte del gimnasio. Pero mamó esa zona, ¿crees que se le hacían zumba o algo así? Ajá, mamó. Y pusieron ahí la patrona. La pobre combinación que atacó desde los videojuegos con pescadería. Ah, sí, es cierto. Había un local que era pescadería y también podías reventar videojuegos. Si reventabas tres horas, te regalaban una mojarrita. No, no, no es cierto. ¿No? Ah, iba a ir. No, iba a quitarlo. Creo que salubridad lo quitó. Hablando de pescadería, paso, puta madre, ¿qué es que paso? Voy al centro y paso por Plaza del Mar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco de lugar! Ego del olor. Ese lugar es muy insalubre. Pobre que viven ahí. Tienen la pinche aguas residuales de tratamiento y tienen la pesquería. No mames, qué peor lugar tienen para vivir ahí. Veracruz, repito. ¿Qué ocurre? Y luego la ETI 130. No, no, no. ¿Qué más? Para aderezarlo, ¿no? Aguas residuales, olor a chamacos, a pubertad y a reggaetón. Y pescado. No mames. Nada más le faltó un pollo feliz o algo así. ¿Salió el nuevo trailer? Bueno, no, no. No, la patrona. Ah, sí, cierto. La patrona. Eso me olvidó que estábamos hablando. Como siempre. ¿Qué te parece a ti la patrona? Yo ya la conocí de gente y al principio sí me gustaba. Ahorita que fuimos lentísimo. Sí, el servizo fue muy lento. Súper lento. Pero algo que me caga a mí es que deciden a los demás y me esperen o esperen a alguien para comer. Pueden comer. No hay pedo. Coman. No me esperen. Yo no puedo comer si alguien no tiene su plátano. A mí se me diga antes que te y yo como. Sí, ya sé. Te vale oro, pero a mí no. A mí me educaron bien. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Comer y que otra persona esté ahí mirando. No. Tengo que esperar que le sirva también para poder comer. No me siento bien conmigo mismo. ¿Me convidas? No. Tampoco, ¿no? No. ¿Qué te pareció? La hamburguesa me gustó. Estaba súper grasosa como lo prometió. La mía era, no, con el nombre, la sabina creo, que era con champiñones y queso gouda. Que creo que no era queso gouda. No me supo queso gouda. ¿Queso fresco? Y este, no, tampoco era queso fresco. Y sí, un montón de carne así para atascarse hasta termine a esquiar de tanta carne. Le pongo un 8 en la hamburguesa, está bien. Yo pedí, ¿qué pedí? Un dembande. El flautista de Hamelin en alemán. De hecho, el bato dijo, ¿hoy decime ese? Hijo, ay, ¿cómo se pronuncia? No sabía que vendíamos esto. De hecho, en el ticket venía como papa en vez de ponerle su pinche nombre. ¿Y qué era? A ver, cuéntanos. Era un salchichón envuelto como en pasta de hojaldre. Y sabía chiva de la salchicha, pero estaba empalagosísima la pinche pasta. Sí, estaba muy grasoso. Yo nada más me comí dos tercios porque me asqueó. ¿Eh? Yo. Yaquí productor, ¿qué opinas de tu hamburguesa? Los tres eran la patrona. La clásica. Pero casi no me gustan más. ¿Cuánto le das? Un 7. Yo un 7 y le doy el mío. 7. Aquí era un día ahí para comer la princesita, que es la hamburguesa mamalona de 7 carnes. En cuanto a bebida, pues el productor Coca Forever. Yo probé un, ¿cómo se llama? Una Berta, ¿no? Un Hound. Las Berta son las malteadas. ¿Y tú puedes decir de Coca y Sun Cream? ¿Por qué? Que estaba muy ligera, muy aguada. Sí, estaba muy aguada. Y la mía estaba muy espesa. Y creo que es la, neta, cuando vayan a comer hamburguesa ahí, es la peor combinación. Quiere bajarse la hamburguesa o lo que sea con malteadas. No, 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 no. Hasta se puso en grudo aquí en padrote. Así que nos compren un agua fresca o una Coca-Cola como en el caso del productor. Porque en estas se van a empachar bien padrote. Es muy lento para hacerlas y para cobrar. Sí, pudimos habernos ido como unas 4 veces sin pagar, pero pues no somos tan culeros todavía. Ya luego cuando se nos suba el Lego a la cabeza ya. No, de hecho cuando estamos ahí, a veces de junto, está un señor como de 30 años y voltea. Dice, oye. Y dije, no mames, me reconoció. Dice, ahorita me van a pedir mi autógrafo. Dijo, ¿me pasas la cebolla? ¿Me pasas tu cebollita? Y ahora le va. Y ya le di mi cebollita. Simón, ahorita. Pensó que le iban a pedir su autógrafo al pobre. Una foto o algo. Dice, oye, me dejas una voz de tu. Coño, estoy comiendo, espérense. Pero igual vayan a la paduna, está rico. Súper gracioso, pero rico. Yo creo que en un día sacan todo lo de la renta mensual. O lo que cobran en el gimnasio. Porque son hasta el suyo de gente. Yo sé que no fuimos al día de la inauguración, porque en la inauguración todavía había gente. Pero estaba afuera haciendo cola. Sí. Porque regalaban playeras y camisas. Digo, y gorras. Bueno, ahí está la recomendación. Vayan si quieren. Si no, pues no. Y... Ahora sí, el trailer. ¿Qué opinas del nuevo trailer de la película de Pixar? ¿O vas bien? ¿Qué opinas de la nueva película que va a salir? El trailer me gustó mucho. ¿Ah? Me gustó mucho. Sí, a mí también. ¿De qué trata? Pues trata de cómo se supone que nuestras emociones están al tanto de lo que hacemos. Y que ellas, en un control de mando, deciden qué hacer. O sea, no eres tú. Son unas emociones en las que chides. Se me hace raro porque se me figura que en realidad somos como una especie de nave. Y gente pequeña nos está controlando. Y está controlando lo que decimos. O sea, nosotros como personas no existimos. En realidad es alguien que nos está manipulando. Qué loco, ¿no? Sí. ¿Tú qué sabes, güey? Chance y tu enanito que está adentro te está diciendo eso. Él nos está cachando. Dí que no, di que no. Me gustó mucho. Está chida. Me causó gracia. Sí me reí con el pinche trailer. Ah, sí. A mí también me causó gracia. Pero a ver de qué va a tratar. Porque hasta ahorita no parece que tenga un plot en sí. Tal vez sea, tal vez que lo estás haciendo, cambia, exprime también. Ahorita me acordás de que hay un estudio brasileño que hace películas de animación 3D. Pero las hace de la verga. No, ¿cómo se llama el estudio? ¿No es el de Ratatoy? Hicieron 3 películas. Bueno, ya llevan 3. No sé cómo. Con un presupuesto no mayor a 3 pesos. O no sé cómo se llama la moneda de Brasil. ¿Cómo se llama? Soles, ¿no? Este... ¿Peles? ¿No? Tampoco. Reales. Reales. Con 3 reales lo habrán hecho. Porque los movimientos, gestiones, todo lo que está hecho con... Parece que lo hicieron 4 personas a lo mucho. Con las patas. Con el culo, güey. Estuvieron diciendo... Es horrendo. Me aventé en Ratatoy. Que dura 40 minutos. Dios mío, qué martirio. ¿Dónde la viste, güey? Sí, la vi. Allí en YouTube está. Están las 3. Fíjate. Una... La de... La que es la parodia de... Bueno, parodia. Creo que sí es una parodia. Es... La versión de Cars. No sé cómo se llama. Pero la de Kung Fu Panda se llama Fighter Panda. Jajajaja. Jajajaja. Pero los movimientos de pelea son... Culeísimos. Y... Y Ratatoy... No trate. Son como los 15 minutos. No hay nada de plot. No hay trama. No hay nada. Solo son como que... Ratatoyan diciendo... Ay, qué rica está la comida. Y así... 15 minutos de eso. Nada. Lo pude ver. Toda la porquería así. Así igualito. Jajajaja. 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 Eh... No. Lo pude ver bien porque... Hay un... Un usuario en YouTube que subió las tres películas. Pero les puso comentarios. Como... Hay una parte donde sale un gato. Y el vato puso... No mames. Eso es un gato. Jajaja. Y así comentarios, este... Echándole caca a la película. El único que hace ameno a la película. Si no, no. No la ve. Luego voy a ver, este... Fighter Panda. A ver si no muero en el trayecto. Pero... Vamos a la sección de cine. Jij. Amigo, ¿tú tienes Blu-ray? No. ¿Qué tienes? DVD. Mil DVD. ¿Y ya? Y ya. Veo mis películas, las bajo ahí legalmente. Y las pongo en mi memoria y las conecto en mi tele. Y así las veo. Por lo general. ¿Lo que tienes DVD? ¿Eh? ¿Lo que tienes DVD? Sí, pero ya no veo nada en DVD. Se ve bien culero en los pandellos. DVD nada más se ve bien en las teles viejitas. Ok. Yo tengo un combo Max, que era el DVD con el VHS. Y recuerdo que el VHS... A ver, ¿tú qué recuerdo en el VHS? Yo, pues sí, usé bastante tiempo del VHS. ¿Tenías Beta o VHS? No, VHS. Beta es para mí. Yo tuve Beta y dije, ¿para qué vergas esta madre? Y se me hacía muy raro que nada más tenía como un círculo grande de un lado. Ajá. Yo no sé cómo se grababa esa madre. Era igual que el VHS, ¿no? ¿Verdad? No, era mejor que el VHS. No, era mejor que el VHS. ¿Sí? Pero creo que no tenía tanto espacio como el VHS. Pero pues casi no hubo nada que saliera en Beta. Sony queriendo sacar sus formatos propios como siempre. Pero... Y mamó ahorita con el... Bueno, no ahorita. Con el Blu-ray sí fue famoso. Sí, sí, pegó. ¿El Blu-ray es de Sony? Sí. No, Sony quería sacar el HDD. No, ese de Microsoft. ¿Sí? ¿Sony es de... ¿No sé si Sony sacó el Blu-ray? El Blu-ray es de Sony. Ah, sí. Ah, pues fregó. Ganó, por fin. Es que tenía pinche Beta. Y Beta contra VHS mamó el Beta. Sí. Luego con el iPod del Walkman. Bueno, el Walkman sí fue famoso. Pero pues el iPod se lo cogió. Y ya, pues ya no hay nada de... Ah, pero espérate, espérate. El Walkman no es de la misma pinche época que el iPod. Ya sé que no. El Walkman es de los 90. Ya sé que no, pero lo desplazó. Ahora, desplazó más bien el Bigs, man. Bueno, sí. Y... Y... Sony sacó uno que se llama Metan-V o algo así. Que era unos... Como una especie de disquete. Algo parecía un disquete que le podías meter música. Pero bien poquitas. Creo que diez canciones nada más. Y lo reproducías. Llegué a ver uno. Nunca tuve uno. No quise. No manches. Tenía muy poquito espacio. Lo supone que era una forma rápida de meterle música. Y en cuanto al VHS, pues... Yo lo usé más bien para grabar. Había... No, pues... Vámonos, sí. Para reproducir. Ah, verdad. Pendejo. Eh... Había una serie que me gustaba mucho. Que pasaba en el Cartoon Network. Pero la pasaba muy tarde. Que se llamaba Natya de la mañana. Que era de una... Era anime. Pero era de una morrita que bailaba. Que era huérfana. Y... Era una especie de Remi. Pero... Pero más del 2000. Y, pues... Con niña. Viajaba con una caravana de gente. Que también hacía un espectáculo ambulante. La... Pues la serie, no. Era una cosa chingona. Pero el caso es que... El... Yo programaba el VHS para que grabara. Ya, pues... Me dormía. Y... Regresando de la escuela. Qué chingón eres. Me ponía a verla. La veía con mi hermana. Nos aventamos toda esa pinche serie. Ya estaba chingida. Natya. Yo... Era niño. Mi hermano le gustaba trabajar. Así iba a trabajar. Me decía... Grábame Nintendomanía. Con el canal 11 a las 9 de la mañana. O a las 11. Ponía... Ponte el VHS y lo grabas. Por favor. Pero pues yo no... Yo no... Yo no sé ni cómo grabar. Tiene como 4... Como 5 años. Cuatro años. Y yo... No mames. Pero ¿cómo? Entonces... Tienes que poner el... El aparato. El canal 11. Y luego ponerle REC a esa hora. Entonces... Yo no sé ni qué pedo. Y pues un día eso. Según yo lo hice. Y grabé. Y... Y... No sé qué hice. Que yo no grabé ni madre. Nada más le puse... No, no. Creo que no le puse REC. La cuestión es que no sé qué hice. Que no se grabó esa madre. Y pues ya. Lo utilizaba más para grabar y tonomanía. Yo me acuerdo que grabé a... O en algún momento MTV. Pues... Te acuerdas que cuando MTV pasaba música. Pasaba comerciales muy chidos. Animados. Ajá. Entonces... Eh... Anuncian que iban a pasar un... Una especie como de... Maratón de una hora o algo así. De puros comerciales animados. Recordando la época de los 90. De Glorioso MTV. Y pues... Yo me acuerdo que grabé todo ese segmento. Y lo tengo todavía en VHS. Y también... Eh... Lo... Utilicé para grabar el final de Friends. Porque... Mi mamá trabajaba. Y este... Ya era fan de la serie. Entonces... Me dijo... No... No... Este... Vela pero... Que saben cuando vayan a poner la repetición. Y ya pues ahí se la grabé. Y ya se echó de nuevo. El final del final. Y se supiera que Friends es canal de Warden. ¿No? Lo ponen todo el día. Sí. Ahorita sí. Pero... No. No siempre están pasando el final. Este... Yo recuerdo que lo utilizaba mucho. Cuando teníamos Locomotion. Grababa el segmento de Locotomía. Creo que duraba dos horas. O una hora. Ah... ¿De qué tardaba? Eran cortos animados. Pero... Hayan cortos... O sea... Eran cortos animados. Pero estaban muy chidos. Otros estaban como que de mierda y demás. Entonces en esa barra de animaciones. Estaba una que me gustaba un chingo. Que era Plututuden. Ajá. Y recuerdo que lo grabé en alguna ocasión. Por el VHS. Por alguna razón. Se me echó a perder. Se me jodió. Ah, ya. Entonces... Ya llevaba ratísimo. Que había pasado esa animación. Entonces para cazarlo. Costaba un chingo. Y la barra del segmento. Duraba creo que de... De 5 a 7 de la tarde. O ya había otro en la madrugada. Ajá. Entonces grabábamos un segmento. Y luego lo veíamos rápido. Estaba ahí la animación. Y no estaba. Y podíamos grabar en la madrugada. Y nada. Estuvimos como por un mes. Grabando. Para ver. Que les aparecía pinche animación. Hasta que apareció de nuevo. Pelututuden. Que... Está muy chingón. Es un cortito. Pero me gustaba mucho. Era lo chido de los VHS. Que podías grabar. Y grabar. Y grabar. Y grabar. Recuerdo que había otros modos de grabar. Hasta que se reventara la cinta. O ya se desgastara. De... Había el modo... El modo pobre. Que duraba como 2 horas. Creo. El SD. Y el... El SP. O algo así. Creo que más alto te duraba como media hora. Algo así de... Dependiendo del VHS. Porque había... Ajá. Había VHS que ya tenían más este capacidad. Yo recuerdo que compré uno. Me costó como 22 pesos. Antes se podía ver. Si era muy grande. O tenía más cinta. Era la capacidad de grabación. Ahorita la micro SD. Pues la misma. La de 64 GB. Que la de 1 GB. El mismo tamaño. Al menos antes. Si se podía ver la diferencia. Físicamente. Ajá. Pero... Lástima. Que la calidad del VHS. No era muy chingona. Pero... En cuanto a utilidad. Era... Era... Este... Salga la redundancia. Muy útil. Porque... Es tan fácil como apretar un botón. Y ya. Ya se ponía a grabar esa cosa. En chinga. Y... Nada de... Nada de... No loading. O... ¿Cómo se llama? Suscríbete. O inicia sesión. No nada. Chinga su madre ya. Es cierto. Era play. Ya no como el DVD. Que vete al menú. Que elige tu idioma. No, no. Ya nada más play. Chinga su madre. No. Lo que me gustaba del VHS. Es que... Podías... Había unos... Bueno. Es que recuerdo que una vez. Cuando cumpleaños. Me gustaba mucho la película. La neve de Chucky. O la quería ver. Entonces. Creo que un cumpleaños. Llegó un compañero mío. Y su regalo fue una película pirata. De la neve de Chucky. Entonces. Que no mames. La neve de Chucky. Pero la mitad de la película. Bueno. Cuando acababa la película. La mitad de la cinta. Tenía otra película más. Una película esa. Tenía dos películas. En VHS. Y yo. No mames. En la tecnología. Como le hacen. No puedo creerlo. Entonces. Estaba muy maravillado. En aquella época. Como te dejaba enviado. De morro. Que película recuerdas de VHS. Que te hayan marcado. En VHS. Eh. Recuerdo. Haber rentado. Eh. Una de Tezuka. Que era Metropolis. Se veía culerísimo. Y estaba en VHS. Sí. Estaba en VHS. En VHS. La habían pasado en VHS. En VHS. Pues no tenía DVD. Entonces. También estaba en VHS. Y. Me acuerdo que. Este. Renté Chihiro en VHS. El viaje de Chihiro. ¿Qué? Sí. Estaba en VHS. Y la renté. Había un videocentro. Que estaba enfrente de mi casa. Y ahí fui. Y la renté. Y ahí la vi. Y dije. No mames. Qué chingona. Pero qué sé cuántas veces. La vi en los dos días. Que. Que la renté unas tres. Cuatro. Pero. Me gustó bastante. Y ahí fue cuando. Me dejé de pie con Ghibli. Yo. Una de las películas. Que me ha marcado. No porque. Yo haya querido. Es porque. Mi mamá. Fue a hacer. Se le regalaba una película. De Oliver Twist. Nunca la has visto esa película. No. Bueno. Pues era mi único VHS que tenía. Yo de mi infancia. Entonces me la ponía a ver. La de Oliver Twist. Y una película. Bien deprimente. Con una historia. Bien deprimente. Con un dibujo. Bien culero. Entonces. Pero como era alguien que tenía. Me la ponía a ver. Y a ver. Y a ver. Que sí. Trabajaba con esa película. Los de Sabine Canal de Cinque. Y yo. No mames. Soy de Oliver Twist. Bueno. Me la recordaba. Añoro. Porque la veía de niña. Pero estaba. Colerísima la película. Este. Antes. De. Ya. Tener yo. En mi casa. Un VHS. Un tío. Me prestó su VHS. Con una copia de Toy Story. Y. La repetí. Y la repetí. Y la repetí. Y la repetí. O sea. En un día. Esté. Las vi un chingo de veces. En el rey león. No vi la película. Y también. Me acuerdo. Que me prestó un cassette. Del soundtrack. De Aladín. Y me gustaba mucho. El soundtrack. El soundtrack de Aladín. El puro soundtrack. Sí. El puro soundtrack. Chale. Sí. En VHS. Yo no tengo ese caso. Y en ese entonces. Vendían. Bueno. El Aladín. El Rey León. Entonces. También en la cajita feliz. Salió en una. Una época. En la cajita feliz. Que venían. En VHS. No. Vendían cassettes. De. De canciones. Que entonces. Estaban las de Toy Story. Algunas de Aristogatos. Y creo que de. Eran cinco canciones. Nada más. Creo. Pero. Pero eran de canciones. De Disney. Yo por ahí todavía. Tengo mi canción. Es que eso se hace muy enorme. Jajaja. Yo recuerdo que. Cuando decían. Tienes seis cabezas. De no sé qué madres. Que era para. Algo de fidelidad. En el audio y sonido. Ajá. Entre más cabezas. Uy. Era mejor. Nunca comprendí. Que tiene que ver las cabezas. Y yo imaginaba. No sé. Unas cabezas. No. Era una cantidad de lectores. Ya. Que ajá. Imagino que. Sincronizaron las imágenes. No sé cómo funciona. Tiencha de chess. Pero sí. Entre más. Mejor. Yo recuerdo que la abrí. Porque tenía. Es que. Ahí. También en Locomotion. Grabé Evangelion. Grabé todos los capítulos. Este. El VHS. Entonces los quería ver. Ajá. Y recuerdo que ya había bajado. Como tres años. Ya que había grabado. Y la quería ver. Y ya no se veían ni madres. Entonces. Lo que hice fue. Pasar el alcohol. A la cinta. Y a las cabezas. Entonces. Había unas que tenían. Autolimpiador de cabezas. Nunca supe. Pero era tan fácil. Como por abrirla. Que me ibas a pasarle un trapo. Con un alcoholito. Y ya. Y ya se limpia. Y si se notaba la mugre. Que le quitabas. Que imagino que eran residuos. De la misma. Cinta. No. O era mugre. O el polvo. Que entraba. Pero. Si funcionaba. Hablando de cintas. Pues que la VHS lleva cinta. Ajá. Recuerdo que. Había escuchado de unas drogas. Y decía que los brasileños. Estaban una droga. Que agarraban. La cinta del VHS. Y la ponían en agua. Herviente. Y tomaban esa madre. Era su droga. Madre. Pero. Recuerdo. Los castes del VHS. Tenían que regresar la cinta. Antes. Y recuerdo que había caseteras. Que no tenían. Nada más era reproducir y ya. No tenían para regresar. Ajá. Entonces. Entonces. Habían unas maquinitas. Que lo regresaban. Sí. O con una pluma. Regresaban esa madre. Incluso había unas regresadoras. Que tenían forma de coche. Que me acuerdo. Que lo ponías. Y ya. Nada más lo regresabas. Regresaba y ya volvías. A ponerlo para verla. Y recuerdo que si no regresabas. Era un costo extra. Ah. Sí. Ah. No mames. Te cobraban un. Un. Creo que cinco baros. En Dogbusters. Algo así. Tú no rentabas películas. Es aquí. Yo. Es aquí. Vi un videoregly. Uno. Dos. Y tres. De tan. Yo en VHS. En videocentro. Había un videocentro ahí. En lo que era. Como se llama esta avenida. Víctor Sánchez. Ajá. Ahí rentaba siempre. Y eh. No. No sé. Me gustaba. Luego subotan a la pojada de las películas. Escribió una escena que rentaba. Este. VHS y DVDs. Y no mames. Se llenaba ahí. Y recuerdo que con mis amigos. Los sábados agarramos. Y rentamos una película. Y nos quedamos a ver una película. Porno. Si no. Nah. Nah. Qué aburreídos. Después de videocentro. Creo que videocentro aquí fue el primero que mamó. Porque. Sí. Y Blockbuster. Todavía seguía. A mí me encantaba ir. La experiencia. Ir con mi familia. A rentar un VHS. Era como que el evento del año. Así. Ver tantas películas. No mames. Son muchas películas. Vamos a volver. Y antes Blockbuster tenía una sección de niños. O sea. No. No de películas. sino de estancia. Donde veían juguetes. Y playa de alberca de pelotas. Y ya. O sea. Como es que vi antes. Ahorita que esas madres. Yo ahorita los dos ya están extinguiendo. Pero. Y cerró el de aquí. De Raja del Corvo. ¿Ya cerró ya? Ya. Ya mamó. ¿Y el Game Rush? ¿Qué le pasó? Ya mamó. ¿También? Sí. Ah, bueno. Parte del Boulevard Rescord Tires. Seguía abierto. Ah, bueno. Los demás ya no se ven. Creo que ya mamó. Pues lasting. Era una experiencia bonita. Ir a rentar. Electra compró. Blockbuster. Sí. Bueno. El grupo. Salinas Pliego. Creo que compró. Blockbuster. Chale. Yo ni sabía. ¿Dónde está Chango? No. No sé. Saludos. Mando saludos. Es que me acuerdo. Es que. Arroba. Mando un TQM a Señor Chango. Señor Chango es el fan número uno del podcast. Que se puede marear entre Sergio y E. Porque Sergio también es fan del podcast. Saludos también a Sergio. A Kathleen. A Lion. A este. Yo por mi parte. A todos mis amigos de la UB. Que es Teire. Eh. Lucho. Mari. Vaca. Y. Y ya. Jajaja. Todos un poquito a Vegas. Jajaja. Saludos a mi novia. Este. Ay. A todos los que me siguen en Twitter. Me dijeron que mandara saludos. Jajaja. Uy. Eh. Price button R. Chido tu madre. Jajaja. Por los arbures. Chido. Te mando saludos. Price button R. No. Pero mando saludos. No. Tu a ver. Que la de productor. Que es más serio. Jajaja. Jajaja. Un saludo a el mero mero lomasajeas. Jajaja. Y el vacilón. Alambrito. Y el zanahoria. Arroba arbuero corneleose. Dice güero que bajo corneleose. Amigo. A mi. Soy tu fans. Otro arroba discotracks que bajo 604. Para mi amigo alambritos. Saludos. Y. Arroba oficial bóxter. Dice. Yo. Para mi amigo Benito Camelo. Los escucha siempre. Gracias. Ay si. Lo ven luego en la calle. Pide algún autógrafo. Porque no se sienta mal. Jajaja. Y. Arroba discotracks. También pido saludos. No. Negrita. Pero me pido saludos. Y. Arroba. Este. ¿Cómo se llama este güey? Eh. Ese fue el nombre. Ay. Bueno saludos a todos. Jajaja. Comentando. Y denle en compartir. Suscríbanse. Y llegamos a más de 50 suscripciones. No mames. Es como un salón de clases ya. Jajaja. Ya próximamente vamos a tener unas mesitas. Para que venga gente. Y nos vea en vivo. Pero tienen que traerse una coca de dos litros. Para por dentro. Ese es el único boleto. Hola amigos. Que hueva. Sale. Se cuidan. Sal amigos. Bye. Bye. Se lo lavan. Felices fiestas. A ver. ¿Tú qué opinas de los que se vistan de inditos para ver a la Virgen? Pues es un cosplay. Fíjate. Hay mucha. Eh. Gente que creo que ni es creyente. Y nada. Lo hace por mera tradición. Nada más. Mi mamá es hormona. Y mi hermanita la vistió de indito. Es una foto. Mi hermana también no es creyente de nada. Y vista a mi. Se emociona. Y nada más por el hecho de tener la foto de vestido de indito. Creo que esta tradición todo el mundo tiene su foto. Yo también tengo mi foto de indito. No es profesor porque no lo quieren pero no.